Atención 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 Rats Que foto Atención Atención ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya basta! ¡Que se vean los puntos! ¡Que se vean los puntos! ¡Los puntos! ¡De culo! ¡Los puntos! Es que ya esto va a flipar, ¿eh? ¡Los puntos! ¡Vamos! ¡Oye si, por favor! Casi se me arregló un poco el culo ¿A qué es esto? ¿O queréis un poquito más? ¡Hombre, un poquito más! ¡No, no, no! Que si queremos más, pues claro que queremos más ¡Qué bueno!